Hola, ¿cómo están? Soy Uke Barker y en esta oportunidad les traigo una canción que me encanta, que es de Julieta Venegas y se llama Andar conmigo. Es muy sencillita para tocar, tiene acordes bastante fáciles, son cuatro acordes nada más y es muy linda. Así que voy a arrancar, pero antes te pido que si te gusta el canal, ya sabes, dedito para arriba, la campanita y suscríbete al canal, pero sobre todo si sabes a alguien que le guste esta canción o que esté arrancando con el ukelele, si podés recomendarlo en mi canal para que aprenda desde cero cerísimo. Estoy ordenando el canal listas de reproducción en donde están todas las clases ordenaditas de la clase 1 a la 5, que es como un básico para arrancar con rasgueos, con arpegios, con un montón de cosas. Pero bueno, dicho todo esto, voy a arrancar con esta hermosísima canción. Te voy a mostrar cómo son los acordes. Los acordes que vamos a usar en esta canción son cuatro, es el acorde de Do mayor, el acorde de Sol mayor, el acorde de Fa mayor y el mi séptima. En realidad usa el mi mayor, pero a mí me parece un poquitito más sencillo en esta etapa que estamos aprendiendo, el mi séptima para tocar. Si quieren, puede hacer el mi mayor. Y el rasgueo que voy a usar es el calypso, que es bastante común y lo usamos en muchísimas canciones. Así que, bueno, dicho todo esto, voy a pasar a mostrarles el cartelito. Lo voy a dejar acá atrás y voy a pasar a mostrarles cómo sería la posición de cada dedo, como siempre que les voy mostrando. El primer acorde que usamos es el Do mayor, que es el dedo número 3, en la cuerda número 1 del traste número 1, 2, 3. Luego tenemos el Fa mayor, que usamos el dedo número 1 en la cuerda número 2 del traste número 1 y el dedo número 2 en la cuerda número 4 del traste número 2. Después tenemos el Sol mayor, que usamos el dedo número 1 y el 2. Lo vamos a hacer en el traste 2. El dedo 1 va en la cuerda número 3 y el dedo 2 en la cuerda número 1. Y después el dedo número 3 en la cuerda número 2 del traste 3 y suena así. Ay, no, perdón, que estoy tocando. Ahí está. Puse mal. Ahí está, Sol mayor. Y luego tenemos el Mi con séptima, que es el dedo número 1, cuerda 4, traste 1, dedo 2, cuerda 3, traste 2 y el dedo 3 en la cuerda 1 del traste 2. Así y suena así. Muy bien. Estos son los cuatro acordes que vamos a usar. Voy a arrancar ya, ya, ya con la canción. Vamos a ver la estrofa. La primera estrofa dice así. Lo voy a hacer con el rasgueo planchado, con el acorde planchado. Dice así. Ay, tanto. Arranco con tonalidad Do mayor. Hay tanto que quiero, Fa, contarte Sol. Hay tanto que quiero saber de Do, Ti. Ya podemos, Fa, ya podemos empezar poco a poco Sol. Cuenta Fa, Me, que te trae por aquí Sol. Es importante cuando tengamos la canción escrita que el acorde esté escrito arriba de la sílaba de donde tenemos que caer con el acorde, donde el tiempo tiene que caer. Entonces, vuelvo a repetir. Ay, tanto que quiero con Fa, contarte Sol. Ay, tanto que quiero saber Do de Ti. Ya, Po, Fa, debemos empezar. Po, Sol, Po, Jo. Cuenta Fa, Me, que te trae por A, Sol, por aquí. Hice un poquito exagerado la caída de los acordes para que se vayan ordenando de donde tiene que caer el acento de cada acorde. Bueno, esa sería la estrofa. Las estrofas son iguales. Lo voy a hacer con el rasgueo calipso, las estrofas, y serían así. Down, down, up. Up, down, up. Down, down, up. Up, down, up. Down, down, up. Y lo voy a cantar sin por los acordes para que lo practiquen para poder cantar y tocar. Sería así. Down, down, up. Hay tanto que quiero contarte. Hay tanto que quiero saber de ti. Down, down, up. Up, down, up. Ahora le voy a poner los acordes. Y sería así. Hay tanto que quiero contarte. Hay tanto que quiero saber de ti. Ya podemos empezar poco a poco. Cuéntame qué te trae por aquí. Ahí sería. Todas las estrofas son iguales. Y voy a ir al estribillo. Que el estribillo dice así. Arranco con sol y se los voy a hacer con los acordes planchados. Dime si tú quisieras, do, andar conmigo, fa, o, o, sol. Cuéntame si quisieras, do, andar conmigo, fa, o, o, sol. Y repito, eso sería, lo vuelvo a hacer, ese sería el estribillo, lo vuelvo a hacer con los acordes planchados y luego lo hago con el rasgueo calypso. Sería así. Arranco en sol. Dime si tú quisieras, do, andar conmigo, fa, o, o, sol. Cuéntame, me quedo en sol. Dime si quisieras, do, o, o, fa, o, sol. Y se los hago con el rasgueo calypso que sería así. Dime si tú quisieras andar conmigo, o, 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 o. Cuéntame si quisieras andar conmigo, o, 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 o. ¿Sí? Y hay una cosita que me olvidé antes del estribillo. Hay como una entrada para cantar el estribillo que sería, que es donde está el mi con séptima, que es esta parte que dice Entonces voy a volver a cantar desde esa parte que sería así. Hay tantos caminos por andar, dime si tú quisieras andar conmigo, o, 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 cuéntame si quisieras andar conmigo, o, 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 o. Cuéntame si quisieras andar conmigo, o, 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 o. Y, bueno, así que espero que les sirva para tocar esta canción. Les mando un beso enorme. Muchas gracias siempre por la buena onda. Adiós. 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 Adiós.